hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal bueno aquí estoy en barcelona después de comentar en movistar ese parís saint germain 1 manchester city 2 es un poquito más tarde cuando subo este vídeo porque he tenido que hacer el post partido en el movistar el programa pero ya sabéis que aunque un poquito más tarde tenéis el análisis del partido de este parís saint germain manchester city venga vamos allá si sabes de fútbol este es tu concurso santander fútbol quiz 11 preguntas 4 respuestas una correcta ser rápido sólo tendrás 11 segundos por pregunta entre todos los ganadores se repartirá el premio demuestra lo que sabes y gana bueno vamos allá amigos de mundo maldini quiero hacer un vídeo no demasiado largo porque es un pelín más tarde de lo habitual ya sabéis mañana tendréis por cierto en ese partido del villarreal arsenal el análisis post partido del villarreal arsenal pero quiero decir una cosa y es que el parís saint germain la primera parte ha sido más superior de lo que yo pensaba con respecto al manchester city de hecho ha sido superior al manchester city ha sido superior por muchas cosas y lo más curioso amigos de mundo maldini es que ha sido superior seguramente en la faceta en la que no parecía que podía serlo es decir que tiene el parís saint germain para hacer daño al manchester city pues tiene una gran capacidad de los delanteros tiene una gran capacidad los delanteros en mbappé en neymar en en di maria que ha sido ha hecho un gran primer tiempo neymar ha hecho un primer tiempo impresionante omnipresente pero sobre todo al espacio con mbappé bueno pues eso no lo ha conseguido hacer el parís saint germain eso no lo ha conseguido porque eso sí eso sí lo ha controlado bastante bien el parís el manchester city pero a pesar de eso a pesar de que sólo ha controlado bien el manchester city el psg ha sido superior en la primera parte porque porque pues en mi opinión porque ha sido capaz de manejar mucho mejor la pelota seguramente no más tiempo pero de hecho no más tiempo porque ha tenido más posesión el primer tiempo el city pero si la ha manejado mejor en zonas del campo donde podía hacer más daño incluso con más velocidad con más verticalidad la sensación de verdad ha sido que el sitio el sitio y perdía 1-0 con ese primer gol de marquillo es una jugada que no está bien defendida en cualquier caso una marca en zona que no está bien defendida es verdad que paredes tapa bien hace bien el digamos es el bloqueo para que llegue bien marquinhos y remata perfecto pero pero el gol es una jugada balón parado del parís saint germain pero la sensación es que estaba mucho más cerca del gol del parís saint germain que del manchester city a pesar de que de que el sitio tenía por momentos la pelota cerca del campo rival porque el sitio era un equipo muy lento tocaba la pelota muy lenta la circulaba muy lenta y no tenía ninguna ninguna capacidad sorpresa y berratti cosiendo al equipo paredes berratti y neymar ese triángulo ese trío realmente esa línea recta prácticamente que armaban los tres ha destrozado en la primera parte al manchester city y él y el parís semen ha defendido bien pero no por la acumulación lo digo porque luego la segunda parte ha sido lo contrario bien pero no por la acumulación y el primer tiempo termina 1-0 a favor del parís saint germain y a mí me pareció un resultado corto para el parís saint germain me parece un resultado corto y en la segunda parte ha cambiado completamente el cuento porque ha cambiado el cuento pues yo no les ha juntado todo amigos de mundo maldini yo decía en la transmisión de de movistar en la famosa frase de las de las cebras con playas si las cebras son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas que he dicho alguna vez también por aquí y es que a ver en la segunda parte del sitio ha mejorado porque el parís saint germain se ha metido atrás a defender el 1-0 que era un gran resultado el parís saint germain se ha metido atrás porque el manchester city la ha empujado teniendo más velocidad de balón pues yo creo que ha sido un poquito un poquito las dos cosas yo he visto un manchester city en la segunda parte mucho mejor con mucha más velocidad de balón con mucha mejor circulación abriendo mucho el campo yo comentaba la transmisión también el hecho de bernardo silva que le ha fijado bastante en la derecha muy pegado a la banda derecha le ha fijado mucho guardiola y para que se juntará con marez y hacer mucho año abrir el campo y obligar a berratti a jugar mucho más atrás porque berratti lo que estaba haciendo era tapar el lateral izquierdo junto con váquer entonces ha tenido que jugar muy atrás prácticamente pegado al lateral con lo cual ya no tenía mucha capacidad para si recuperaba la pelota salir y juntarse con gaye con paredes y combinar y empezar a aparecer y el equipo se ha roto el parís saint germain se ha roto completamente ha desaparecido neymar ha desaparecido neymar porque y esto es así y también lo decía yo en el en el pospartido es verdad que cuando vemos una una mega estrella nivel mes y nivel neymar tenemos la sensación de que ellos pueden ganar los partidos solos y a veces lo hacen pero cuando llegan partidos de este nivel no hay no hay un jugador que sea mejor que todos los demás juntos y hoy se ha vuelto a ver realmente no ha sido capaz el parís saint germain de que neymar siguiera jugando como en el primer tiempo y no tenía ningún apoyo el equipo el equipo estaba muy atrás estaba roto y neymar o venía a jugar prácticamente al lado del medio centro de gaye o desaparecía del juego entonces si no tenía ningún apoyo porque lo único que ha hecho la segunda parte del parís saint germain es algunas algunas conducciones de dimaría poco más poco más alguna jugada al espacio ambapé poco más pero la segunda parte ha sido muy superior el manchester city dicho esto y es un tema que hemos comentado también bastante en en el pospartido en el plató en movistar el sitio es un equipo que a ver si me explico bien porque esto puede puede sonar un poco extraño pero es un equipo no quiero decir que no le importe marcar goles por supuesto que quiere marcar goles todos los equipos del mundo quieren marcar goles pero es un equipo si vemos los últimos nueve partidos del manchester city no ha marcado más de dos goles en ningún partido y es un equipo muy superior a los demás en inglaterra no marco más de dos goles en ningún partido porque porque este equipo prioriza el control de juego a la capacidad rematadora se podría explicar así prioriza eso no quiere decir que no quiere rematar no no estoy diciendo que no quiere rematar por supuesto que quiere rematar quiere meter goles como todo el mundo pero pero le preocupa mucho a guardiola tener mucho control por eso es un equipo que últimamente no golea a nadie gana 2-1 1-0 es así o sea no es un equipo que suela golear de repente un día se le cae una goleada por supuesto porque tiene mucha calidad pero pero a lo que voy es que hoy el partido ha acabado ganando con dos goles evitables porque los dos goles son evitables porque el primer gol es un error de keylor navas es un centro de que viene brin que se va envenenando pero es una pelota que tiene que sacar keylor navas y el segundo es evidente que es un error evitable porque es una pelota que pasa entre la barrera o sea que es una es una es un error que a este nivel no se puede producir es decir el city ha jugado un buen segundo tiempo yo tampoco me parece que un espectáculo segundo tiempo pero un buen segundo tiempo moviendo la pelota rápido pero generar peligro ha generado poco ha ganado el partido con dos con dos jugadas yo diría que incluso bastante aisladas saque y los navas más allá de esos dos goles no ha tenido que participar en el partido prácticamente estoy intentando recordar el primer tiempo un disparo ahí de bernardo silva pegado al palo muy poco o sea ha generado poco en ataque ha tenido poco peligro pero si ha tenido el control de la segunda parte que es lo que quería guardiola y a partir de ahí guardiola es consciente de que al final los goles acaban llegando lo suficiente como para acabar ganando los partidos pero no es un equipo que te atropelle en cuanto a ocasiones de gol o en cuanto a goles que no es que te mete una goleada eso no es así eso es lo que he comentado y es lo que ha pasado hoy sigo pensando amigos de mundo maldini lo llevo diciéndolo varios meses que para mí es el gran favorito para ganar la champions a pesar de todo lo que estoy diciendo porque porque cuando el equipo tiene control y tiene calidad al final los partidos los acaba resolviendo porque te proteges con la pelota como ha hecho en la segunda parte porque al final es un equipo tan coral con tanta capacidad en muchos jugadores para hacer daño que al final siempre acaba apareciendo alguno siempre acaba apareciendo alguna forma la jugada que pueda marcar la diferencia y eso lo que quiere guardiola quiere eso en lugar de tener depredadores de área porque los delanteros que tienen manchester city son gabriel jesús y el cuna bueno si es que casi si me apuráis ninguno de los dos es un 9 puro ninguno de los dos yo recuerdo cuando llegó jürgen klopp al liverpool que dijo que no quería 20 que bueno quería ese tipo de delantero y al final ha metido a firmino es decir no me estoy desviando del tema yo creo que me estoy explicando bastante bien igual me estoy bien desviando un poco del partido pero pero es que creo que el partido ha sido eso ha sido el control de la segunda parte del manchester city dominando mucho el juego teniendo mucha circulación de balón un poquito más de velocidad llegando bien por los costados canceló está haciendo una gran segunda parte pero la han cambiado porque tenía amarilla y el parís ayer men estaba roto estaba roto en la segunda parte no ha sido capaz de conectar con neymar el equipo cada vez ha reculado más y la segunda parte ha sido del city que acabó remontando el partido y dejando la eliminatoria bastante clara no sentenciada pero bastante clara por supuesto la la expulsión de gay es clarísima y luego también a mí me parece y lo dicho en la transmisión que no es roja lo de bruin yo creo que la jugada de bruin es amarilla es una es una patada abajo lo que pasa que creo que estamos condicionados por haber visto la de gay antes o sea yo creo que si la de lleno no existe imaginaos que la guía no existe estoy seguro que nadie pide roja por lo de brin estoy completamente seguro como ha existido la de que estamos un poco condicionados por esa jugada y pero no hay tanta similitud es decir es mucho más clara la roja de gay y la de brin para mí es amarilla para mí es amarilla sinceramente creo que el árbitro ha estado bien y creo que no no tenía que haber expulsado a aquel en de bruin de hecho no lo ha hecho y si a que ya por supuesto para el partido de vuelta a ver cuando tienes a neymar mbappé y di maría y tienes un rival que no se va a meter atrás porque el manchester city no sabe hacer eso va a intentar ser lento va a intentar circular lento y no cometer errores pero no se va a meter atrás pues tienes opciones como no vas a tener opciones teniendo esos jugadores arriba claro que tienes opciones por supuesto que tiene opciones lógicamente el resultado es durísimo para el parís año pero yo le veo opciones todavía de pasar le veo opciones de pasar claramente lógicamente ahora mismo si era favorito para mí el city pues ahora lo es mucho más pero ya tendremos tiempo de hacer ese vídeo de pronósticos y porcentajes para la vuelta de las semifinales mañana me voy a villarreal para comentar ese villarreal arsenal vamos a tener más copa libertadores por supuesto y mucho más para todos vosotros amigos de mundo maldini chao 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 chao